Música Desde Marchena, Sevilla, Andalucía Hoy es sábado y aquí estamos de nuevo con nuestro vídeo correspondiente Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a dos incubaciones que nos habéis mandado Una concretamente una incubación y otra contándonos pues como le fue con una incubación Y después con el proyecto que está realizando Vamos a quedarnos primero con esta que estáis viendo en imagen Y que es la incubación de unos huevos de gallina Como podéis ver no se trata ni mucho menos de una incubadora casera Pero aquí nuestro amigo nos mandaba pues todo el proceso de incubación Ya que se ha tomado pues tantas molestias de ir grabando durante diferentes periodos Durante diferentes días Pues esta es su incubación evidentemente Vamos a compartirla con todos vosotros Ahí como veis pues desde el principio y ya Después cuando estaba tocando a su fin esta incubación Pues con esos primeros huevos picados Y esos posibles resultados que ya se encaminaban Con estas imágenes como podéis comprobar Como veis a medida que abre la tapa de la incubadora Pues evidentemente los parámetros cambian drásticamente Y ahí esos pitidos que se pueden oír de fondo Pues son los avisos de que decae la temperatura o la humedad Dependiendo de los parámetros que tenga establecido Para que salte esa pequeña alarma o aviso Aquí José de Roquetas de Mar en la provincia de Almería Pues nos muestra como aparecen ya los primeros huevos picados Que es indicio de que por lo menos mal mal del todo No ha ido la incubación Lo cierto es que cuando nos encontramos en nuestra incubadora Con imágenes como esta Después de estar los 21 días esperando Cuidando los detalles Y si son las primeras incubaciones Mirando los huevos de vez en cuando Más que de vez en cuando Pues bueno, abrir la incubadora Y encontrarte con imágenes como esta Desde luego nos da una motivación extra Y una alegría increíble Y como veis Los primeros pollitos que van ya avanzando Que van terminando de picar el huevo Y que poquito a poco Pues en estas imágenes ya mismo lo vamos a ver Irán apareciendo Seguimos recordándote Que si quieres compartir las imágenes de tus grabaciones Con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras caseras Puedes enviarnos tus vídeos a Como veis Ahí está el primer pollito de esta incubación Que está realizando nuestro amigo Y ya pues en otro vídeo posterior Ahí veis Está utilizando una pequeña pecera Como jaula criadora O como criadora para los pollitos después de nacer Porque es importante tener preparado algo Para después de la incubación Ahí veis Como tiene los pollitos preparados Después de ir sacándolos de la incubadora En esa cajita Mostrándolos Y metiéndolos ahí con su bebelero Con su viruta parece que es Para que se mantengan lo más limpio posible Y el mayor tiempo posible Y nada Con la alegría de poder decir siempre Sacados en casa Criados en casa Que tiene mucho más mérito Aunque tiene más mérito todavía Y como veis nuestro amigo Pues sigue añadiendo Cada vez más pollitos A esa criadora en la pecera Y bueno No sé cuánto tiempo habrá estado grabando Pero desde luego Una vez que vio Los huevos picados Pues ha grabado más constantemente Como veis Y ha cogido imágenes muy bonitas De pollitos Como en este caso Pues recién salido Del huevo También hemos puesto nosotros En más de una ocasión Pollitos rompiendo el cascarón Y saliendo Lo que es el vídeo completo Desde que el huevo Ya estaba bastante picado Hasta que consiguiera Como este animalito Salir a la vida ¿No? Podéis seguir enviando los vídeos Aunque sean ¿Por qué no? De incubadoras Que no sean caseras Todo lo que nosotros hacemos Es aplicable A incubadoras que compren ¿Por qué? Porque el fin es el mismo Y los parámetros también Esto si lo ves por aquí está bien Que no es No salió monge Y se pone Nada No es capaz de ponerse de pie ¿No es? Y la cabeza no es que para el lado Y ahora para allá Nada 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 No hay huevo Ha salido como para cocer Este También más o menos Se pone de pie Pero La pata que ella No es que la tuerce Y como eso Está en estos dos No es que hay tumbado Como podréis imaginar No todas las incubaciones Salen perfectas No siempre puede haber algún pollito Con algún que otro problema Por eso yo siempre os digo Que vigiléis la temperatura Y la humedad relativa Porque variaciones bruscas O que se salgan demasiado De los parámetros Pueden dar en ocasiones Con resultados Que tienen mucho que ver Con estas imágenes Como veis De todas formas Él nos seguía mostrando Los nacimientos Conseguidos Durante esta incubación En esa incubadora Que nos mostraba Al principio Este es el seguimiento De incubación Que nos enviaba Que quería compartir Con nosotros José de Roquetas de Mar En la provincia De Almería Hola Antonio Mi compañía A ver Os voy a comentar brevemente Mi experiencia Compré esta mini incubadora Y la he probado Durante dos ocasiones La primera Muy mal Solo salió un pollito Y esta última Controlando la humedad Con un micrómetro Normal y corriente Como con los que cuenta Antonio He conseguido Que de 12 huevos Que metí De gallina enana En esta incubadora De 7 huevos Al comprobar Que solo 6 de ellos Estaban pisados Y en evolución Salieron 5 de 6 El sexto Nació Pero al momento de nacer Respiró aire Y murió He conseguido Esta caja Y me he decidido Por hacer una Automática Y evitar Voltear los huevos Y abrir Y cerrar mucho ¿Cómo la he hecho? Tenemos Una resistencia De silicona 50W De reptiles El termostato Ventilador De PC220 Y un hidrómetro Y un hidrómetro Termómetro Motor de microondas Todo comprado online Y la tapa He cogido unos listones Con unos cáncamos Y he puesto la resistencia Y el ventilador Hacia arriba El empuje de aire Separado Un par de centímetros Con una goma Que amortigüe Las vibraciones El volteo Una rejilla De nevera De estas De basura Recortada Para su uso Y las piezas Del volteo automático Con una impresora 3D Que me hizo un compañero Que esto fue ya La hostia Esperemos que el volteo Con el temporizador Este Que ha adquirido Programándolo Cada 4 o 5 horas Un minuto Haga su función Un saludo Y muchas gracias Por tus vídeos Antonio Y gracias A Raúl Corvillo Por compartir también Su experiencia Con nosotros Aquí en incubadoras caseras Y aquí os muestro Directamente descargadas De mi teléfono móvil Pues diferentes fotos De vuestros proyectos De los interiores De vuestras incubadoras caseras Que nos enviáis Pues como ya digo En Facebook En Instagram A través del correo electrónico Y que poco a poco Iremos compartiendo Con todos vosotros Continuamos esperando Vuestros vídeos Vuestras fotos Lo que queráis Compartir con nosotros Que con mucho gusto Poquito a poco Lo iremos compartiendo Desde este Nuestro canal Por hoy Nada más Saludos Desde Marchena Sevilla Andalucía Andalucía Para la comunidad Vuestros